Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Erika y hoy os traigo un vídeo de productos terminados. Así que, ¡vamos a ello! Vale, espero que me veáis bien. Me he puesto aquí en la ventana. Son las 7 de la tarde y está nubladillo. He puesto el aro de luz. Así que espero que me estéis viendo bien. Bueno, pues nada, pues como ya os he dicho, vamos a hacer un vídeo de productos terminados. Que la que me seguís de siempre, pues ya sabéis que me gusta hacerlo y verlo. ¿Por qué? Porque como ya he acabado el producto, pues puedes decir bien si te gusta, no te gusta, cómo te ha ido, cómo no te ha ido. Pero siempre, ya sabéis, mi opinión. Que a mí no me gusta, a ti te encanta, estupendo. Que al revés, estupendo también. Por eso hay tantas cosas en el mercado, para que podamos elegir cosas. ¿Vale? Y dicho esto, yo creo que no tengo que decir nada más. De momento, que yo me acuerde. Ya iré sobre la marcha. Tengo una bolsa y media. Pero es que no lo he querido dejar más. ¿Por qué? Porque es que no entro en el lavadero. Que lo tengo ahí en el lavadero y es que tengo que ir quitando cosas. ¿Vale? Vamos a empezar. Lo que me acuerde de los precios lo diré. Lo que no, pues no lo puedo decir. ¿Vale? Ahora lo que pasa es que con el aro, pues hace un poco de reflejo. Pero bueno, intentaré ponerlo así. Tulipán negro. Fresa y cereza. Pues este, la verdad, este es que lo compré cuando estuvimos de vacaciones. Me costó un euro y medio. Que por aquí lo he visto yo más caro. Huele súper, súper bien. Y lo estoy utilizando para las manos. Pero para las manos no lo voy a volver a comprar. ¿Por qué? Porque cuando te... Vamos, yo lo tengo en un dosificador. Es como si fuera gelatina. Que no me gustan nada los geles que tienen gelatina. Porque es que te lo echan en la mano y se te cae. Y encima como es rojo, porque el líquido es rojo. Vamos, te voy a estar todo el día limpiando el lavabo. Así que este. Huele súper bien. Vamos, los que hayáis probado el pan negro este de pavos. De fresa y cereza. Vamos, de fresa y cereza, de piruleta, de cándida, no sé qué. Hay de un montón de cosas. Sabéis que... Que huele súper bien. No descarto de comprar algún día. Pero es que tampoco. ¿Por qué? Porque para el cuerpo igual. Te está duchando. Nosotros no usamos esponja. Y aunque si usamos esponja también se cae. Pero bueno. Nos lo echamos en la mano. Se te va a poner entre los dedos. Total, que me encanta como huele. Pero esta vez. Lo menos otras veces no he notado yo tanto. Pero con este precisamente... Vamos. Eso. Estoy deseando que se acabe. La verdad. Me queda nada. Me queda un poquito así. Pero más tarda en acabarse. Luego que tengo. Una hidrata textura rica. Esto. Eso ya lo he dicho. Que esto no es del Mercadona. Lo que sea del Mercadona. Bueno. Ya más o menos lo sabéis. Pero si no yo os lo digo. Ácido hialurónico y aloe vera. De día y de noche. Hidrata. Pues esta crema es del Mercadona. Vale 5 euros. ¿Vale? Aquí tengo el bote. ¿Veis? Es así. Y esta la verdad. Es que a mí. A mi cara. ¿Vale? ¿Me va bien? ¿Veis? Mira. La tengo súper apurada. Huele a crema. No huele. Ni bien ni mal. A crema. A crema moliente y poniente. Y. A mí me. A mí me. No me deja la cara tirante. Que es lo que yo busco. Que hay cremas más buenas. Seguro. Que hay cremas más malas. También seguro. Si escucháis ruido lo siento es que tengo la puerta abierta. La puerta abierta no. La ventana abierta. Porque hace calor. Hace calor. Y hay ruido en la calle. Pues. Es lo que hay. En fin. Lo siento a que le molesten los ruidos. Que hay gente que le molestan los ruidos. Pero que no puede hacer otra cosa. No puede oficiarme. Ni poner el aire por tener la ventana cerrada. Bueno. Total. A lo que vamos. Que esta. Si la volveré a comprar. Yo ya. Os lo he dicho muchas veces. Que yo siempre. 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 Usaba la Olay. Me he tirado años. Y años. Y años. Usando la Olay. Que vale 20 euros. En un botecito. Como este más chico. No sé. Es que a veces venía en tubo. Otras veces venía en tarro. Según. Y a mí este me hace el mismo efecto. Para. Que yo lo noto. Ahora que sea mejor. Para quitar arrugas. No te lo quita nada. La arruga. Hace. Que tardes más en salir. Vale. Pero. Las arrugas que ya tenemos. Esas ya. No las quita nadie. ¿Qué más? Un. Evax Maxi Plus. 4 en 1. Pues este. Creo que lo compré. En el Quique. No me acuerdo cuánto valía. Para nada. Y. Va bien. Antes usaba. Lo del Mercadona. Ya no me salen bien. Pues ahora uso esto. Me da igual Eva. O Sonia. Me da igual. Pero una marca así. Más. Más reconocida. Luego esto es. Una fregona. Esta fregona vale 3 euros y pico. No sé decir exactamente. Ah no. Miento. 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 La fregona es la otra. Estos son nuestros bajos negros. Chiquitos. Cuadraditos. Podría haber guardado algunos para enseñaros. Pero no lo enseñé. Vamos a enseñar ese día cuando lo compré. Esto lo compré yo en una tienda que se llama Normal. ¿Vale? Y venían. No, para mí. Valía un euro. Venían diez tropajos. ¿Qué pasa? Malísimo. Malísimo. Como lo podréis suponer. A estropajos por día. Bueno. Pues ya está. Por eso he gastado. A estropajos. Cuando acababa por la noche. Fium. A la basura. Así que. Vale. Muy barato. Pero. No te vale la pena. Un euro para diez días. No sé. Yo creo que hay estropajos. Bueno. Estropajos bastante mejores. Que. Que esto. Yo no lo recomiendo. Luego ponía que eran jabonosos. Porque después lo estuve leyendo. Porque digo. Madre mía. Esto. Lo estaré haciendo yo bien. Dice. Estropajos. De espuma. No se debe utilizar sobre superficies delicadas. Eh. Estropajos. Espuma. Vamos. No rascaban nada. O sea que. No puede. Vamos. No rascaban nada. La verdad. Y aparte. Es que un día. Es que se hacían dos pedazos. Así que. Y yo no friego mucho. Porque yo tengo la babajilla. O sea. Porque cuatro vasos. Y dos sarténes. Ven el día. O un cacito. Poco. Y. Acabado el día. Acabado el estropajo. Así que estos. Mmm. Valen muy baratos. Pero no lo volveré a comprar. Seguro. Vamos. Seguro. Seguro. Luego tengo aquí un disc clean. Huele bien. Esto es lo que pasa con estos detergentes. No sé por qué. Hay muchos detergentes que huelen. Tú los hueles. Allí en la tienda. Y huelen súper bien. Y luego en la ropa no huele nada. Porque a mí. No está mal. No está mal. Poder anti grasa. Más oxi ultra. Elimina mancha y olores. Un detergente. Que ha pasado por aquí. Sin pena ni gloria. Vamos. No es. Uuu. No. No. No va. No costó muy caro. No costó muy caro. Ya sabéis que yo le he hecho un tapón. Por eso muchas veces me veis que no tengo tapón. Porque como muchas veces los pierdo. Pues voy. Le voy quitando los tapones. Tengo ahí una colección de tapones. Que eso ya hablaremos otro día. Pues. Madre mía. Qué buenos pulmones tiene la gente. Bueno. Pues en fin. Que eso. Un detergente normal. Y corriente. Ahora estoy usando el colón. Que ya hablaré de él cuando lo acabe. La verdad que me está gustando. Pero este. Yo como le doy una ayuda. Que ahora estoy quitándome un poco. Ahora. Ahora saldrá algo por ahí creo yo. Y. Un detergente. Vamos. No. No. Me ha gustado mucho. Normal. Normal. Hombre. Yo no tengo niños chicos. Si yo tuviera niños chicos. Que se manchan de papilla. O se manchan. O la caca de. Que a veces se les sale un poquito de pañal. Pues entonces ya os podría yo decir. Que el. El quita manchas del. Lider. Sí. Genial. Vamos. Yo no he quitado caca. Ni he quitado de este babero. Pero si tú tienes una mancha de sangre. Una mancha gorda. De esta que. Te cuesta. Lo pulverizas. Y es que no tienes ni que frotar. Ya os lo dije. Que era un. Mi preferido del momento. Que sabéis que yo. En el líder no compro nada. Pero vamos. Que se quita grasa. Si se quita grasa. No se quita mancha. Lo volveré a comprar seguro. Seguro. Vale. Seguimos. Asevi. Si han concentrado. Pues este lo compré. ¿Por qué lo compré? Porque me gusta como huele. La verdad. Huele muy bien. Pero me quedo con el. Con el plateado. El plateado. Plateado. Asevi. Yo creo que sí. Que ahora estoy usando uno que pone. Para los mosquitos. Antimosquitos. Que. Amarillo. Que lo enseñé. Yo creo que en el último vídeo. No sé. Uf. Esto huele. Esto asevi. Huele súper bien. Y lo de Mercadona. Huele bien. Este. Vamos. El que más me huele a mí. Es el plateado. Ya lo he dicho muchas veces. El color plateado. Es que no sé cómo se llama. Porque es que ahora mismo no lo tengo. Que. Fries la cocina. Y. Te huele la cocina. Un montón de rato. Luego ya. Es que yo me acostumbro. Y ya no me huele. No sé si seguirá oliendo. O no seguirá oliendo. No lo sé. Pero. Este también huele más. Pero luego por ejemplo. Los del Mercadona. Vale. Son más baratitos. Más económicos. La verdad es que sí. Pero. Huele mientras está fregando. Luego ya. A mí. Lo menos. No me huele nada. Entonces. Pues prefiero. Gastarme un poquito más. Vale. Y a mí. La verdad es que a mí me dura. Me. Me dura. Porque. Yo. El suelo de la casa en sí. Ya lo he dicho muchas veces. Que yo. Mi suelo. Hoy por ejemplo. Le he puesto a la conga. Le he puesto. El. La valleta esta. De fregar. Vamos. Lo he puesto a fregar. Nada. Y le he echado. Medio tapón de este. Medio tapón. Entonces. Mi suelo no tiene mancha. Ya digo. Que yo no tengo niños chicos. Mi perrito no mancha nada. Ni suelta pelo. Ni suelta nada. Porque es un yorsai. Chiquito. Y ahora lo he enseñado muchas veces. No lo voy a enseñar porque está ahí durmiendo. Me a gustito. Y si lo llamo. No va a querer venir. Porque se cree que es para bañarlo. Y no quiere venir. Y. Entonces. Mi suelo está limpio. La cocina. Y el cuarto baño. Si le doy todos los días. Pero vamos con. Que a mí me dura esto. Me dura bastante. Y. Y al suelo. Al suelo que es terrazo. Le echo un poquito. Es un poquito del que tenga. Y un poquito de cera. ¿Vale? Y luego las mopas. Eso sí. Mopas. Si le gusta. Que hablando de mopas. Voy a enseñar. Este de las mopas. Que va súper genial. Que no resbala nada. A lo menos en mi suelo de terrazo. ¿Vale? A ver si vosotros tenéis otro suelo. Ya no lo sé. Pero en mi suelo de terrazo. No me resbala nada. Dura un montón. Porque dura un montón. Pero un montón. Ya tengo otro. Yo ahí. Y de vez en cuando también le doy a los muebles. Cuando me da. Unas veces le doy una cosa. Otras veces le doy con otra. Mis muebles somos agradecidos. Me gustan. Me gustaban en su momento. Tienen muchos años ya. Pero lo que hay. Pues igual. Es lo que hay y está. Ahora mismo es lo que tengo. Y la verdad es que. Son antiguos. Claro. Porque son de cuando yo me casé. Pero. Somos agradecidos. Con la que le pase. El plumero mismo. Con el plumero. Genial. Es que no le hace falta nada. Ni producto ni nada. Súper brillante. Me puedo tirar una semana. Sin limpiar el polvo. Que no os dais cuenta. A la semana ya sí. A la semana ya sí. Se ve. Un poquito blanco. ¿Vale? Un poquito. Pero vamos. Son súper agradecidos. Yo también creo que esto repele. Esto repele el polvo. Así que este sí. Repito, repito, repito. Y espero que no me lo quiten. Y hay muchas cosas. Que ya sabemos. Que Mercadona lo quita. No sé por qué. Luego esto ya lo he enseñado también muchas veces. De estos pantén. Esto se lo he hecho a mi niña. Nada más en las puntas. Y ella es la que se lo echa. Así que yo cuando estaba de oferta en el quique. Le compro dos. Vienen una encima de otra. Le compro dos. Porque en el Mercadona está más cara. Pero vamos. Que si no hubiera un día. Pues también se lo compraría. Por cierto, le tengo un prancha. Porque la última se la he puesto. Pues aquí viene la fregona que me quería yo que era lo otro. Esta fregona que la compré yo en el pesco. En el pesco. Es azul. Así con tiras. Que la cambié el otro día. Porque la mía me olía como a humedad. No sé. Y mira que yo siempre la... Hombre, que la sacudo bien y la dejo así para que se seque. Pues no me gustaba como olía. Así que la ya tenía también tiempo, la verdad. Así que la tiré. Y puse esta nueva. Y cuando vaya a tragar pesco compraré otra. Porque creo que no tengo ninguna de repuesto. Y siempre me gusta tener alguna de repuesto. Pues por si... Esa es carilla, ¿vale? 3 euros y algo. Pero a mí me duran también mucho. Luego el plumero este que hablo yo. Que ya digo que yo creo que he sido la última en descubrirlo. O una de las últimas. Porque a veces me preguntáis por él. Lo podría haber traído. Bueno, ya lo enseñé también en otro. No me quiero hacer pesa. Mira. Ese. El que hay... Es que no hay... Creo que no hay otro. No sé si... Hay otro como de plumas, creo. Creo. No sé. Esto está al lado de los recambios. Justo al lado de los recambios del plumero. Este está. ¿Cuánto valía? Vale lo mismo. El plumero que el recambio es solo. Y el plumero te trae 3. 3 recambios. Y los recambios creo que te traen 6. Los recambios son 6. Dura un montón. Atrapa por un montón de bien. Ya te digo. Yo cuando así tengo más prisa. Plumerazo. Y mis muebles brillan como vamos. También son de brillo. Vamos a decirlo. Este ya sabéis que no me puede faltar. Vamos a leerlo también. Como si no me fuera leído yo nunca. Es que me encanta como huele. Ya no me huele mucho en la ropa. Lo tengo que decir porque yo me acostumbro. Ya lo he dicho muchas veces también. Este es del Mercadona también. Más o menos creo que estoy diciendo lo que es del Mercadona. Este no. Este no es del Mercadona. Este creo que lo compré en el Kiki. Creo. No lo sé. Soy un desastre. Me lo tenía que apuntar para deciros luego dónde lo compré. Cuánto me costó. Pero no. Bueno pues este. Este lo he hecho yo a la ropa negra. Cuando lavo las zapatillas de deporte. Cuando lavo las zapatillas hasta por casa. ¿Qué más? Para a veces las toallas. No sé. Cosas así que yo veo que necesitan como eso. Como eliminadores desinfectantes de tejidos. Pues no sé. Yo la ropa negra. Me da más que necesitan esto que la ropa blanca. Pues así lo veo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este también lo he visto ya muchas veces. Pues este lo voy variando. Yo lo tengo en un cacharro que va echando. Y la verdad es que eso sí me huele. Porque como hay de vez en cuando el olor. Me llega el olor. Y veis. Este huele muy bien. Uso este. Otro veces uso el amarillo. Yo según voy ya digo que voy cambiando. Según vea yo. Las toallitas. Pues igual. Lo vuelvo a decir. Porque como hay mucha gente que ha entrado nueva. Que se ha suscrito nueva. Pues nada. Las toallitas. Estas son las que más nos gustan. A veces también se rompen. Pero se rompen menos que la otra. En fin. Tallitas. Pues ya sabemos. Agua destilada. Que esto lo uso yo para la plancha. Solamente y exclusivamente para la plancha. No le doy otro uso. Que por cierto tengo que planchar. Ahora cuando. Acá de hablar con vosotros. Voy a planchar. Luego. Este blossom. Pues. Ahora tengo otro. Uy mira. Uy tiene un poco. Bueno pues ya vamos a gastarlo. Ya está. Ya se acabó. Este. Esto lo tengo yo en el cuarto de baño. Para cuando. Hacemos nuestras cosas. Lo echamos. El otro día. Roberto de Lu. Que por cierto. Un besito a Roberto. Dijo que a él. Esto le duraba muy poco. A mí no. La verdad es que hombre. No te va a durar toda la vida. No dura como esto. Vale. Ni mucho menos. Claro. Mira también la diferencia. Ya tiene 750. Ya está. Y esto tiene 300. Imposible. Pero a mí me dure. Que no le noto yo que me dure poco. Vale. También según lo que le eches. Si te sale y te guía. Yo le hago. Fuera. Yo y mi familia. Los que estamos aquí. Pues. Yo no le noto que. Que dure poco la verdad. Mira aquí está. Me quita manchas preferido del mundo. Os lo super, 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 super. Recomiendo. Probarlo. Es que. Yo si tengo que ir al líder. Que lo pillo. A 30 kilómetros. Si tengo que ir al líder. Nada más que a comprar esto. Voy al líder. Nada más que a comprar esto. Ahora se ha ido la nube. Y no vea aquí. Me está dando aquí el sol de cara. Eso es lo que me hacía falta ya hoy. Hoy supuestamente iba a llover. Mira. Las lluvias torrenciales. Torrenciales. Pues eso. Vamos. Yo me sorprendió un montón. Había escuchado muchas veces hablar de este quita manchas. Pero. Como hay gente que le va todo tan bien. Todo tan estupendo. Todo tan maravilloso. Pues a veces no tengo que leer las cosas. Porque a veces hay que estar en un anuncio. Te lo están vendiendo como un anuncio. En vez de decirte la verdad. Pues es verdad. Os lo digo yo que es verdad. Que es que quita la sangre. Quita. No sé. Unas zapatillas que tenía yo. Perdías. 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 Que me metí en el fango. Con lo conté. Nuevas. Increíble. Vamos. Yo. Y es que no. Es que no froté. Que es lo que más me gusta. Es que no lo tiene ni que frotar. Es que no lo tiene ni que frotar. Le di con una esponja así. Y se quitó. Y digo. Madre mía. Así que. Ya tengo ahí otro. Y que no me falte. Antes. Antes de tenerlo por aquí. Voy por otro. Vamos a ver. Hoy también me voy a acabar. Porque eso. Porque es que no lo dejo tanto. Porque es que me agobio con tanto. Es que. Es que no. Desodorante. Pues ya sabéis. Que desde que me lo. Me lo dijiste. Y una de vosotras. Que no me acuerdo quién. Cómo no. Pues los compro así. De dos en dos. Ya sabéis que nosotras usamos dos. Mi marido también usa dos. Yo. También. Quien lo dijo. Susan. Susan. De Susan Make. Make. Perdona si no lo digo bien. Pues. Dice que haya. Uno. No sé cuál fue. No sé si fue este. No lo sé. Uno que dice que golea. Vamos. Fatal. 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 A mí me huelen. Hay unos que me gustan más. Y otros que me gustan menos. ¿Vale? Pero me huelen todos bien. Porque ya veis que una vez cojo uno. Otra vez cojo otro. O sea que. A mí me huelen. Bien. Todos. Todos. No. No. Uy. También hay. Uy. ¿Qué pasa? Mira. Es que no. A mí me huelen bien. Bueno. Fijaros. Que estaría así o algo. Ya queda un restillo. Ahora. Esto si es verdad. Esto dura súper súper poco. ¿Eh? Los chiquitillos estos. Vamos. No duran nada. Son 50 mililitros. Voy a tener que acostumbrarme a comprar. Uno de estos. Y dos de estos. Porque es que esto no dura nada. Este. Este si dura un normal. ¿Vale? Normal. Pero este. Esto si que es verdad que no dura nada. Vamos a ver. Este. Coco y lichía. Pues este se ha vuelto nuestro de mi niña y mío. Porque mi marido usa otro. Porque tiene la piel que le pita todo. Huele chica y chico. Si no lo habéis probado de verdad que lo probéis. Este es un olor. Que no es a coco. Ni a lichía. Que no sé lo que es la lichía. A la lichía se le este fruto. Que pone aquí. Ese es. Pero. No es gelatinoso. Tú te lo echas en la mano. Se te queda en la mano. ¿Vale? Vale unos 50. Este si me acuerdo. Vale igual que el otro. Entre lo mismo. A ver. Bueno. Ahora no lo veo. 600. Este trae menos. Este trae menos. 650. Y este 750. Pues. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Espero que no lo quiten tampoco. Y lo vuelvo a comprar. Y lo vuelvo a comprar. Que por cierto. Cuando vaya a comprar. Tengo que echar alguno. Porque. Tengo. Creo que tengo. Dos. Pero no me quiero quedar así. Mira aquí tengo. Ahora llevo una temporada. Que solo gasto de estos. La verdad. Es que. Huelen súper bien. No son gelatinosos. Tú te lo echas en la mano. Y se te queda en la mano. Y luego. Es que te se queda el olor. En el cuerpo. ¿Vale? Luego tú te hueles. Es recién duchadita. Y que bien hueles. Luego. Mi. Mi tinte. Que le tenía que haber dicho. A mi madre. Que me lo echara. Y se me ha olvidado. A ver si mañana. Tiene ganas. Vamos. Si yo se lo digo. Me lo echa. El 7-1. Cada vez que me preguntáis. Que que tinte me he hecho. Pues me he hecho este. De momento. Es. Este. Lens crema. 7-1. El número 7-1. Y a mí se me queda este. Hoy no vais a ver mucho. Pero. Más o menos. Ya me lo habéis visto. ¿Qué más? El ambientador. Que ya sabéis. Que lo tengo por todos lados. Menos. Este. Este que lo tengo en el pasillo. Y la verdad que. De los que he probado. De estos que tienen tres olores. Es el que más me huele. Entonces. Pues el que compro. Huele. Huele súper bien. La verdad que sí. ¿Veis? Huele muy bien. Muy bien. A mí lo de chai. No me gusta nada. Me gusta nada más que las velitas. Sí me gustan. La verdad. Pero vamos. Que si tengo que elegir las velitas de té chai. O de coffee. Me quedo con las de coffee. También os lo digo. Pero. El difusor de té chai. Me entra un dolor de cabeza increíble. Y el micado de té chai. No me gusta nada. Me ahoga. No me gusta nada. En cambio las velitas. Sí me gustan un montón. Pero si tengo que elegir alguna. Me quedo con las de. Toffee. Que son las que tengo ahora. Que ahora ya voy a sacar. Unas que os enseñé. De calabaza. Porque como ya. Mismo empezamos el otoño. Ya mismo. Ya mismo. Pues ya pondré las de calabaza. Y las gastaremos. Bueno. Este no lo he enseñado. Otro. Listerine. Pues este es mi preferido. Pero lo compro cuando está de oferta. ¿Vale? Porque es que vale súper caro. Listerine. Este vale carísimo. Pero. Yo me lavo mis dientes. Y si no me he hecho de esto. Parece que no me lo he lavado. Entonces. Cuando no está de oferta. Pues compro el de Mercadona. Que no me gusta nada. Pero bueno. A ver si cuando vaya. Está de oferta. Y compro un par de ellos. Y estoy mirando. Ahí va. ¿Veis? Aquí tengo otro. Yo no sé si era ese o este. Que decía que olía súper. Vamos. Mal. Fatal. A mí me huele bien. Lo único fallo que le veo. Es que este. Dura muy poco. Vamos a ver si este tiene también. No. Este no. Pero a mí me huele bien. La verdad. Me huelen bien todos. No hay ninguno que yo haya dicho. De repente no. Me huelen bien todos. Y no me abandono. Que es lo principal. Que miro yo. Que no me abandono. Vale. Luego. El amoníaco este. Que está un poco. Ha tenido. Ha pasado vidas mejores. La verdad. No lo voy a oler. Esto no lo voy a oler. El amoníaco perfumado. Pues este ya sabéis. Que lo uso yo. La verdad. No lo uso más por el olor. Pero es súper bueno. Esto es súper bueno. Yo cuando tenía. La cocina de gas. Metía los hierros estos del gas. En una bolsa. Y un buen chorreón de esto. Pero un buen chorreón. Y la cerraba. Y no sabéis la de mierda que quita esto. Luego para el sofá. Lo uso un montón también. Para que más. Si le dais a los cristales. Los cristales quedan súper bien. Lo que pasa es que te echa para atrás el olor. Ni perfumado. Ni sin perfumar. Mira este me costó 60 céntimos. No sé ahora lo que va atrás. Porque esto me dura a mí también la vida. Porque como no lo uso mucho. Por el olor. Pero por bueno. Es muy bueno. Pero el olor es que me echa para atrás. Y tengo que comprar. Porque la verdad es que no tengo ni una gota. Ni una gota. Se me olvida comprarlo cuando voy. Y se me olvida comprarlo. A ver si me lo recordáis chicas. Y chicos. Luego el cebi de este naranja. Pues igual. La hagamos a cebi. Huele súper súper bien. Y. Pero ya os digo. Que me quedo con el. Lo que pasa es que tampoco. Quiero comprar. Siempre siempre siempre. El plateado. Que es mi olor preferido. Para no acostumbrarme. Porque es que me gusta mucho. Y no quiero acostumbrarme. Que ahora mismo lo tengo para. Para fregar la escalera. Luego. El oxígeno este activo. Que es lo que os he dicho. Que me huele también. Que me estoy quitando un poco. Porque. Ya os digo que. Nosotras a lo mejor. Por ejemplo. Yo esta camiseta me la he puesto hoy. Limpia. Pues claro. Ha hecho calor. He estado haciendo cosas de la casa. Si te metes en la cocina. Pues huele a comida. Bueno. Pues en fin. Pues ahora cuando me duche. La he hecho a lavar. ¿Está sucia? ¿De manchas? No. No. Está pues de sudorcillo. De tener así. A lo mejor. Yo que sé. Lo que. Si he frito algo. O si voy a freír algo. Está eso. ¿Vale? Pero no está sucia de mancha. De que. De momento. A no ser que ahora. Como algo me manche. Pero vamos. No está sucia de mancha. Ni tiene que ir una manchuleta. Entonces. Pues. Ahí vamos. Este no le echaría. Le echaría el otro que tengo de color. Que igual que este. Pero es rosa. De color. Pero ahora. No le estoy echando. Estoy echándole menos. Antes le echaba dos cacitos. A toda mi lavadora. Sí o sí o sí. Que lo dije una vez. Pues ahora no. Ahora ha cambiado. De rollo. Ahora. Si no tiene mancha. Con el colón. Va que escarba. Y la verdad. Es que sale bien. Porque es que está limpia la ropa. ¿Vale? Ahora. Cuando ya tiene mancha. Pues entonces trato la mancha. Y si le tengo que echar. De este. A este. Le echo yo. A la ropa clarita. ¿Vale? La ropa clarita. No tiene por qué ser blanca sola. Ropa clarita. A la ropa blanca. 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 Le echo percarburato. Y a la ropa de color. Pues le echo el oxígeno activo este. Pero de color. Pero eso sí. Cuando yo veo que realmente le hace falta. ¿Vale? No. Echarle por echarle. Pues no. Porque la ropa. Se pone más fea. Veo un gasto innecesario. Un gasto innecesario. Porque esto vale dinero. Así que. Ahora lo estoy haciendo así. Ya os. O como es. Os renovaré un día. O actualizaré. Que no me salga de palabra. O actualizaré un día mi forma de lavar. Pero vamos. Más o menos ya lo he dicho. Esto de las toallitas. Pues esto. Caistante. Porque ya sabéis. Que las gafas. Yo creo que estoy todo el rato dándome así. Y me viene igual. Porque vamos. Yo me tengo que meter las gafas. Se siente veces al día. A ver las tofis. Nada. Me quedan dos o tres. Ya. Ya vamos a empezar con las de. Otoño. Esto huele chico y chico. Como huele. Esto huele como si estuviera haciendo un bizcocho. Un bizcocho. Una magdalena. Más que nada un bizcocho. Mi mario a veces. Ha dicho que está haciendo un bizcocho. Digo sí. Es que huele súper súper bien. Yo esto todos los días. Todos los días. Todos los días. Gasto una. Para. La cocina. Cuando yo recojo mi cocina. Que ya la tengo limpita. Enciendo mi vela. Para si hay algún olor. Alguna peste. Algún algo. Pues con esto sí. Y ya por último. Ya he dicho que este vídeo. Que no tenía muchas cosas yo. Y lo voy a oler. Cómo no. Este pues es mi. Mi suavizante preferido del momento. Este que me costó. Un euro ochenta y cinco. No me acuerdo. No me acuerdo. Lo que he dicho. O engaño. Dice que yo este. La verdad. De hecho un taponcito. Y un poquito más. Taponcito. Y un medio. Más o menos. Y me encanta. Pero ahora tengo otro. Que ya hablaré también de. No vamos a adelantar acontecimientos. Pero este huele súper súper bien. La verdad es que sí. La. La. Ya he gastado más de uno de estos. Pero luego vi. El que estoy usando ahora. Este vale más caro de un euro. Este vale dos euros. Dos euros y algo. Creo que es. Sí porque lo que estoy gastando ahora. Me costó uno noventa. Que es más grande. Tiene para más lavado. Y pensé yo. Vamos a probarlo. Vamos a darle una oportunidad. Ahora con este siempre vais a acertar. Azul vital. 56 lavados. Yo no sé si 56 lavados. Echando un tapón. Puede ser. Es que no lo sé. Es que no lo sé. O no lo sé. O medio tapón. Sería cuestión un día de probarlo. A ver cuántos tapones salen. Pues algún día a lo mejor lo miro y os lo digo. Este trae un litro con 8. La verdad es que vale caro pero vale la pena. Sinceramente. Porque si te gastas como mínimo todos los suavizantes valen un euro largo. Un euro 80. Un euro 70. Un euro 60. Un euro baratillo baratillo. Pero es como si no le echaran nada. Pues para eso no le he hecho nada. Me gasto un poquito más. Y le he hecho algo que me guste. Que huela bien. Y que eso. Es que me encanta. Esto con las sábanas. Huelen súper bien. Vamos. Es que las cosas que tú le eches a esto. Es que te gustan. Así que nada. Chicos y chicas. Le he hecho del tirón y no he hecho ningún corte ni nada. Así que nada. Y vosotros diréis. Bueno y qué pasa. Pues nada. Pues agradeceros un montón. A todos mis nuevos suscriptores. Ahora me están llamando. Pues nada. Pues ya me despido. Un besito muy grande para todos. Si no te has suscrito. No te olvides de suscribirte. Si te ha gustado el vídeo. Claro. Y te ha entretenido. Y te ha servido. Pues mira. A lo mejor. No te atrevís a comprar este desodorante. Y ahora te atreves. Porque te digo yo que son buenos. Y te fías de mí. A lo mejor. Ahora. Pruébalo. Que tampoco no pierdes mucho. Pues nada. Lo he dicho. No te olvides suscribirte. Dale un buen like. Comentar. Pues qué te ha parecido. Qué producto usas tú. Cuál me recomiendas a mí. Si me recomienda algún suavizante. Si me recomienda algún detergente. En fin. Pues todas esas cosas. Y comparte. A todo aquel que le creas que le puede interesar. Un besito muy grande para todos. Adiós. 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 Adiós.